criminales o que estén buscando el mal para el país. Iván Barrantes no tendrá ninguna función pública, ninguna. En la administración de aquí para adelante se va a dedicar, como lo ha dicho él, exclusivamente a sus actividades privadas, cosa que celebro porque al igual que cualquier otra persona trabajadora y decente o que no ha habido ningún cargo en contra de él como ciudadano o como empresario si tuviera tendrá que responder por eso también privadamente, espero que le vaya bien, pero como funcionario y como aconsejero del presidente, la labor de Iván ha concluido, pero si él en algún momento quiere formularme su opinión, si él en cualquier momento me manda un correo electrónico en donde pueda sugerir un curso de acción, o si él en algún momento me encuentra en la calle y decide, al igual que miles de postradicenses lo hacen, de expresar su punto de vista, lo recibiré con agradecimiento.